¿Conocen a esa chica muy, muy alta con la que iban a la escuela? ¿Crees que te gustaría...? Pues soy yo. Ah, pues, olvídalo. 16 años, 1 metro 80 y 5. ¿Cómo está el clima allá arriba? Lindos pantalones y grande. ¿Qué le dijiste a mi mejor amiga? Farida, por favor, solo debes ver el lado bueno de las cosas. ¡Ay, me encanta! Usa ese. Tú eres perfecta. Creo que es una locura que no quieres salir conmigo porque... ¿Crees que en cualquier momento otro más alto que tú va a pasar por esa puerta? Ok. Voy a ir. ¿Irás? No, no voy a ir. El chico salió de la aduana hace una hora y ella ya está marcando su territorio. ¿Te gusta Estados Unidos? Sí, me está gustando bastante. Un día, Jody, con valor vas a decir, amo mis 1.85 metros. Hola. Hola, soy el nuevo estudiante de intercambio. Me preguntaba si te gustaría ir al baile conmigo. Sí, 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 claro, claro, verás. ¿Caíste? Enfréntalo, Jody, eres la chica alta. Solo quiero que te sientas normal. Cada vez que quieres hacerme sentir más normal, terminas haciéndome sentir como un fenómeno. Necesito que me ayudes con algo. He esperado este día toda mi vida y no creí que llegaría. Voy a hacerte un cambio de imagen extremo. Manos a la obra. Puchelero. Entonces, ¿el lápiz labial y el brillo labial son cosas diferentes? Deja de preocuparte. Parezco el sofá de la abuela. O una hermosa princesa sirena. De esto estoy hablando. ¿Me gusta la nueva Jody? La Jody que enfrenta sus miedos. La Jody que va por lo que quiere. Yo he estado enamorado de esta chica desde la primaria. Y este nuevo chico aparece y echa a perder mi plan. Vas tras mi hombre. No, claro que no. Aléjate de él. Lo haré. Deja de estar de acuerdo con todo lo que digo. Claro. Todos tenemos algo que desearíamos cambiar. ¿Tú eres mi gran hermana menor? Eso es cruel. La única cosa que podemos controlar es cómo la enfrentamos. Cuando eres una chica alta es lo único que la gente ve. No es lo único que yo veo. La verdad no quiero que salgas lastimada. La verdad no quiero que salgas lastimada.